si queremos comer jocote jocote anda jocote a ver a ver a ver pues lo vamos a traer en tu carro en tu carro lo vamos a traer no se, el carro creo que no esta en la calle en que llevamos pe? la carreta o este ocupamos este mojo este mojo ocupamos este mojo, quien es este mojo pe? chimirrin chimirrin tu ve este mojo lo ocupamos para jalar un maíz que vamos a jalar aquí se pueden venir tres veces tres la moto se aguanta pero el no aguanta manejarla crees que se aguanta? aquí también se puede venir no se pueden venir y el gran hoyo vos asi andala cuando llueva asi andala vos crees que esta asi? es un tabaco aqui? hoy no la voy a poner bebe crees que a chimirrin esta moto la compraron en esa época? la compraron al diablo y el siguiente dia se fue a caer si, cada rato me ando caendo cada rato? hasta donde se te fue de agua? parqueado estaba asi y estaba hablando conmigo estaba levantada estaba como en subida y dije yo si me monto no tengo que caiga y tuve un buen rato y cada vez iba haciendo por allá y yo metan y pum se cayó ay dios mio chimirrin por eso anda la defensa pero esta bien chida la moto ya te doy cien dolares dame cien dolares y el carro y tu moto no 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 las carreteras van las naves ah trajiste sacos? cuantos trajiste? no se cuanto viene ya vamos a platicar de eso huila toto miren me comiendo jocote y un jocote anda un jocote parece un monton de sal el jocote quiero ver el jocote miren y vos antes dejo mas jocote me vas a regalar uno me vas a regalar uno y ya es jocote es un jocote de invierno y este jocote parece un pedazo de estos que estan aqui es un jocote de invierno ese es del cholo quiero ver damelo a mi ya se hicieron bien chiquitos ahorita si ahorita si maria esos de tenerlos hay? 5 son vaya despues vamos a despues vamos a explicar para que vamos a ocupar los sacos ahora entendemos porque es burro ahora entiendo porque el toto y walter son grandes burros si yo lo comiendo sal pasan es burro en la casa walter es burro en la casa walter no va a defender no lo defiende si es escaso ah es que todavia no le echo todavia no le echo afecto entonces es que apenas empieza el crecimiento cual solo va a llevar? no dos y la otra? la de chimerrin ah vamos pues para bajarte chimerrin vamos 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 vaya chimerrin usted antes se acuerda chimerrin cuando estábamos en el canal nano nano que usted era el chambroso de nosotros si usted sabía absolutamente todo 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 usted hasta cuando jovelito salía a la calle ustedes nos decían a que salía y todo cuando la cuaqui andaba con cascamula no con quien es que andaba cuaqui? con carlito mico ah con carlito mico cascamula cascamula con japones le pusieron ya cascamula entonces y la cosa esta antes que para donde vamos ahorita chimerrin? estamos cuando nos lleva el destino a ver el destino es para playas no para allá a mi yo voy cuando me ponte la narepa no te creo no ay tío que ando haciendo? aquí estamos descansando descansando no le creo por dos maneras esta perro no me sentía bien ayer si se le bajó la presión si como le pide ayudar a aquel a Toño a cortar a cortar saccate ajá con la maquina a ver que quizás la presión no se pero pero no me sentía bien ajá entonces digamos tío que usted un trabajo así fuerte ya no lo puede hacer ya no ya no le voy a enseñar y a Juelito porque no lo llevaron? es que este agragan no si el lo cargó ajá ya me lo iba a acabar fíjese y donde esta Juelito el trabajador iba a decir? no si fue ah bueno ajá 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 y van a ir a repartir más si ahorita voy a traer dos sacos dos quintales que están aquí y el demás lo tenemos aquí y lo vamos a separar para ir a repartirlos ajá puños cabal ajá ahora es que le vamos a agarrar un ratito la la nave y hay que le pase algo este o no así porque si no se va a mojar el maíz va así seca tierra le he echado yo polvo trapo si porque tierra también va vestido que es mejor de pronto oiga huela se vino con todo el sol mary para acá no he vieja no se va a indicar vamos a comer vaca � котором no no te habías dado cuenta que iba a walter? como no pesan este es mi viajero no te preocupes 5 dólares negocios ... que es muy bueno los carros que vendieron que se llaman que no se muestran no se muestran no se te voy a llevar esta ahí para coginar la comida se puede hacer yo te comí un poco no me di que no me di que está bueno está bueno ¿Está buena la sal? No, tonto, no te creas, tontito. Vaya, entonces llegamos aquí a la casa de Joelito. ¿Qué pasó? Venimos a traer un maíz. Ya vamos a explicar qué vamos a hacer con este maíz. Cuáles son las intenciones. Buenas intenciones que tenemos. Entonces, ahorita venimos a traerlo. ¿Su papá tiene maíz? ¿Sembrado por milpa? Sí, sembrado. Mira las colmenas. Ahí andan las colmenas. ¿O él miran las colmenas? Aquí andan las colmenas. ¿Por qué andan las colmenas aquí? ¿Cuáles colmenas? Allí andan mirando en la cámara. Ah, las avispas. En polmenas no son las colmenas. ¿Por qué aquí buscan flores de un palo? ¡Uy! ¡Paltitos! Buenas las colmenas. ¿Quiere que los colmenas para abrir? ¡Pal! ¡Ay! ¡Ni que es el gato! Mira el negrito. ¡Oh! ¡Yo quiero un gato! ¡Vaya, ahí están los gatos! ¡Qué bonito el gato! ¡Mira, tonto! ¡Qué bonito! ¡Ay, miren ese! ¡Ay, qué bonito! ¡Una pantera! ¡Una pantera! ¡Ey! ¡Solo tres son pues! ¡Qué bonito! ¡Tres pero bien gordos! ¡Quiero ver el gato! ¡Dame ese! ¡Sí me gusta! ¡Qué bonito! ¡Este me voy a llevar yo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué gordo! ¡Mira qué guapo es! ¡Mira qué guapo! ¡Los ojitos son azules! ¡Hay gatos que no les gusta eso! ¿No les gusta eso que les toquemos? ¡Este es varón! ¡No es hembra! ¿A quién? ¡Hay gatos que no les gusta eso! ¡Mis tía tienen gatos y a la gata que tiene mi tía no les gusta! ¡Este sí está bonito! ¡Este sí me gusta a mí! ¡Lo sacan y hay veces los matan! ¡Este sí! ¡Por el color! ¡Y porque está bien gordito! ¡Pero mira el negrito también! ¡Es que los negros no me gustan! ¡Ah, para mí sí me gustan! ¡El negro para mí! ¡Ese sí, el en los ojos del color! ¡Este es el más bonito que yo tenía! ¡Ese sí! ¡Vaya juega! ¡Sáquemelo pues! ¡Sáquelo!